Si no me hubiera ido No estaría tan solo y sufriendo No tengo la esperanza De volver a estrecharte en mis brazos Me estoy volviendo loco Tengo el alma partida en pedazos Tal vez mi inmadurez Me hizo creer Que tú jamás me olvidarías Y lloro de tristeza por tu amor No tengo la esperanza De volver a estrecharte en mis brazos Me estoy volviendo loco Tengo el alma partida en pedazos Tal vez mi inmadurez Me hizo creer Que tú jamás me olvidarías Y lloro de tristeza por tu amor Tal vez mi inmadurez Me hizo creer Que tú jamás me olvidarías Y lloro de tristeza por tu amor Y lloro de tristeza por tu amor